Ahí está filmando. Simplemente... Firmá por ahí, por donde viene el... Por acá, mirá, parate por acá. Y firmás el pescado y me firmás a mí. No, joder, mirá, hijo de puta, tan grande como saltó, ¿sí viste? Firmá. Firmá acá, firmá. Firmá. Firmá, vélo, 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 vélo. ¡Aaah! ¡Aaah, hijo de puta! ¡No jodas, hijo de puta! Vení a mí, cogelo acá. Que no se me vaya a ir. Es un robalo. Mejor dicho. Firmá, fíjalo, fíjalo. Firmá acá, firmá. Alejo, mirá. Está bueno. Ya, deje. Aprende acá.